12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta... Grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. En el ocaso de su vida, frente a la costa francesa de Boulogne-sur-Mer, José de San Martín se reúne con sus recuerdos. La carga de los granaderos en San Lorenzo, el cruce de las cumbres andinas, la independencia del Perú y el abrazo con Bolívar juegan en su memoria. El guerrero descansa con el sosiego de la tarea cumplida. San Martín fue un gran patriota. Dedicó su vida a una causa. La causa de la independencia argentina y sudamericana. San Martín fue un guerrero, además fue un estadista. Fue un organizador de pueblos. Fue un hombre de la cultura. Le da a la revolución una dimensión americana. Plantea una causa colectiva de transformación. José de San Martín. La epopeya de un grande. José Francisco de San Martín y Matorras nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, ambos españoles. José Francisco de San Martín, yo te bautizo. Fue el menor de cinco hermanos, una mujer y cuatro varones. Y todos los varones siguieron, igual que José, la carrera militar. Juan de San Martín era capitán del ejército y se desempeñaba como teniente gobernador de Yapeyú. El padre de San Martín ordenó la administración y reorganización de la defensa militar de Yapeyú, que era atacada en forma reiterada por portugueses, charrúas y minoanes. Como premio, fue ascendido a capitán y enviado a Buenos Aires. San Martín está muy chico en las misiones, después pasa a Buenos Aires un par de años, donde el padre tiene destino en el ejército español en la capital del Virreinato, y después logra que le permitan volver a España, donde esperaba el padre de San Martín tener un ascenso y una mejor posición militar. San Martín entra en 1789 al ejército español con apenas 11 años de edad. San Martín se incorpora como cadete al regimiento de infantería de Murcia. Tiene su bautismo de fuego dos años más tarde en el sitio de Orán, en Argelia, combatiendo contra los moros. La carrera de San Martín en el ejército español es una carrera normal hasta 1808, que empieza la guerra contra el mejor ejército de la época, que era el ejército de Napoleón. En septiembre de 1811, San Martín, a los 34 años, dejó el ejército español. Tenía una buena carrera sin duda en el ejército español. No tenía mucha perspectiva de tener muy buenos ascensos y llegar muy alto por el hecho de que era americano. En Cádiz, conoce a un grupo de hispanoamericanos que se dedica a conspirar por la independencia. San Martín toma la decisión de retirarse del ejército español y venir a ayudar a la independencia de todo el continente. Yo, José de San Martín, juro consagrar mi vida a la independencia sudamericana. En enero de 1812, partió desde Londres en la fragata inglesa George Canning. Junto a él, venían varios americanos, entre ellos Carlos María de Alvear, con quien fundaría una organización secreta, patriótica y revolucionaria, la Logia Lautaro. Y ya en el nombre de algo muy fuerte, Lautaro es el nombre de un cacique araucano que había combatido contra el dominio español, con lo cual claramente es un nombre que marca muy fuerte sus intenciones. Independencia y ganar la guerra. Al llegar a Buenos Aires, se presentó ante el primer triunvirato, órgano que era autoridad suprema en ese entonces. Básicamente lo que él trae es ese capital militar, es decir, esa posibilidad de saber hacer la guerra. Por eso, apenas baja del barco que lo trae, el gobierno revolucionario, que en ese momento es el primer triunvirato, le pide que organice un regimiento de granaderos a caballo. El término granadero significaba que era tropa de élite. Él lo crea y lo transforma en una escuela para el resto del ejército. En cuanto a la tropa, él seleccionaba a los granaderos y mandó a reclutarlos en el interior. Algunos en las antiguas misiones guaraníticas, la tierra en que él había nacido, otros en lo que es ahora la provincia de Corrientes. El teniente coronel se incorporó a la sociedad criolla y el 12 de septiembre de 1812, contrajo enlace con remedios de escalada. Alvear pertenece a una familia de Patricia Porteña muy grande y tiene contactos locales muy fuertes. San Martín no los tiene, pero los va a obtener primero a partir de su amigo Alvear y casándose rápidamente con una integrante de una familia muy importante, que son los Escalada. Ella tenía casi 15 años y él tenía 34. Pero la diferencia de edad en esa época no era un obstáculo, porque en realidad las familias preferían que las jovencitas se casaran con hombres grandes, maduros y ya consolidados económicamente. Y San Martín ya venía a ocupar un espacio muy importante dentro de la Revolución y entonces fue muy bien recibido en los salones. El gobierno porteño supo que los realistas intentarían desembarcar en la ribera del río Paraná. Entonces le ordenan a San Martín que con un escuadrón marche siguiendo el recorrido que hacía remontando el Paraná a la escuadrilla realista, para que cuando estos desembarcaran los atacara. Y él carga a la cabeza de sus granadelos. En la mañana del 3 de febrero de 1813, las naves españolas se detuvieron frente al convento de San Carlos, al norte de Rosario. Oculto, con 140 hombres, San Martín los vigiló desde la noche anterior. Cuando desembarcaron, los tomó por sorpresa. El combate duró 15 minutos. Los granaderos superaron a los realistas, les provocaron numerosas bajas y los obligaron a huir. En el combate, San Martín cayó bajo el cuerpo de su caballo herido. El soldado Juan Bautista Cabral, que lo ayudó a salir de ese trance, fue muerto. La importancia que tuvo el combate de San Lorenzo fue que le permitió a San Martín ganar la confianza de la población de Buenos Aires, que antes tenía desconfianza de este oficial que había servido en España, y foguear a sus granaderos. San Martín estaba ahora listo para iniciar su plan de liberación continental. San Martín nació en la localidad de Yapeyú, Corrientes. Los restos de su casa natal se conservan dentro del regimiento de granaderos a caballo General San Martín, de esa localidad. Existen otros museos sanmartinianos en Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. El ejército del Perú, al mando del general Manuel Belgrano, había triunfado en Salta y Tucumán. Pero más tarde, fue derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. A fines de 1813, el gobierno decidió que San Martín reemplazase a Belgrano, y para ello, lo nombró mayor general. Los dos patriotas se encontraron en una posta en Algarrobos, cerca de Yatasto, Salta. Que se conocieran personalmente las dos figuras, hizo que se transmitieran las mutuas ideas sobre el futuro de la revolución. Belgrano le transmite toda su experiencia de campaña en el Alto Perú, y todos sus años de experiencia en la revolución y en los distintos frentes de lucha, y San Martín lo convence a Belgrano de las ideas renovadoras que él trae de Europa en lo militar, y de la necesidad de acelerar los procesos independentistas, que son los ideales de la Logia Lautaro, de la que él es la cabeza. La Logia Lautaro desplazó al gobierno porteño, y logró que el segundo triunvirato allanara el camino hacia la emancipación. ¿Para qué lo hacen? Para que el segundo triunvirato convoque a una asamblea constituyente, que es la Asamblea del año 13. La misión de esa asamblea, según San Martín, era fundamentalmente declarar la independencia. Y de 1812 a 1815, la Logia a la que él pertenece es la que controla los destinos de la revolución. El problema que él tiene es que cae en desgracia con el máximo referente de la Logia, que es Carlos de Alvear. Y entonces, cuando él pide ser gobernador de Cuyo, pensando en su plan de cruzar los Andes, se lo dan por casi un ostracismo visto desde Buenos Aires. En Cuyo, San Martín debió hacerse cargo de gobernar, y a la vez, organizar el ejército. Era una tarea gigantesca para un solo hombre. San Martín no se dedica solamente al ejército de los Andes, sino que produce mejoras en la agricultura, en la ganadería, dicta leyes de educación, y organiza todo el gobierno de Cuyo. Sí, al servicio de la formación del ejército de los Andes, pero sin descuidar la fase civil y la fase política. Mientras tanto, en San Miguel de Tucumán, un congreso se disponía a declarar la independencia. Se conserva correspondencia que mantiene San Martín con el más prominente de sus diputados, que era el doctor Tomás Godí Cruz, en la que insiste permanentemente sobre la declaración de la independencia. Con la declaración de la independencia, la campaña a Chile se convirtió en una prioridad para las provincias unidas. Juan Martín de Pueyrredón es nombrado director supremo, y a partir de ese momento, el eje de la política de los gobiernos revolucionarios va a ser la campaña de los Andes. Para ese momento, Remedios ya se había trasladado a Mendoza y el 24 de agosto de 1816 nació la única hija de ambos, Mercedes, que pronto fue conocida como la Infanta Mendocina. San Martín está muy contenta porque tiene su hija, por supuesto que le estaban esperando un hijo, y después porque hacía un mes que se había declarado la independencia. Y entonces él iba a cruzar con un ejército de un país independiente y soberano, y no de un ejército revolucionario. Su acción al frente de la gobernación le dio popularidad e hizo que toda la sociedad cuyana lo apoyara en la organización del ejército de los Andes. La actividad de San Martín político en el ejército estuvo en la habilidad de hacer que el pueblo cuyano, que en su momento podía parecer reticente a dar todo su apoyo, a entregar todo lo que tenían para la formación del ejército, termina haciéndolo. La mayoría de los esclavos de Mendoza son liberados y se incorporan al ejército de los Andes en los dos batallones de infantería. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las valletitas que trabajan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, que lo demás no importa. Era una fuerza formidable, integrada por tres generales, 28 jefes, 207 oficiales, 3.778 soldados combatientes, 1.392 soldados auxiliares, 18 piezas de artillería, 1.500 caballos y 9.280 munas. Hasta ganado en pie se llevó durante el cruce. No hay otra campaña a través de una cordillera importante que se hiciera a tan bajo costo. Y eso fue por las previsiones tomadas por San Martín. El 5 de enero de 1817 hizo jurar la bandera del ejército de los Andes y cuatro días más tarde dio la orden de partida. Cruzar la cordillera andina era una proeza nunca antes intentada por un ejército. San Martín, que ya tenía 40 años, hizo gran parte de la travesía aquejado de dolores abdominales, y mal de alturas. Muchas veces se compara el cruce de los Andes con el cruce de los Alpes por Aníbal, 2.000 años antes, o por Bonaparte, un par de décadas antes. Aníbal y Napoleón cruzaron por una parte de los Alpes bastante menos alta y complicada que los Andes que cruzó San Martín. Aparte, Napoleón y Aníbal cruzaron una sola cadena de los Alpes. San Martín tuvo que cruzar dos cadenas montañosas, casi tres. Es cierto que para la época y para lo que había sido la guerra de la independencia hasta ese momento, es una empresa de muchas mayores proporciones y de mucha más dificultad. Y ahí la figura de San Martín es fundamental porque solo alguien con realmente capacidades técnicas, militares, profesionales, podía dirigir un ejército de esas dimensiones. El Libertador dividió sus fuerzas en tres columnas y puso en práctica un plan para desorientar a sus enemigos. La guerra de Zapa es el nombre que dio San Martín a lo que ahora le llamamos acción de inteligencia y acción psicológica. San Martín desarrolló actividades de espionaje, contraespionaje, velo y engaño y propaganda. Por eso se hace el parlamento con los indios en el sur de la provincia de Mendoza, en el cual San Martín les pide permiso para atravesar la corredida por su territorio para invadir por el sur Chile. Ese solo hecho no lo iba a engañar al capitán general de Chile, pero lo mantenía en la incertidumbre. Por eso, teniendo el ejército realista efectivos superiores al de San Martín, se vio obligado a distribuirlos en un frente de 800 kilómetros. De esa manera engañó a los realistas haciéndole creer que iba por un punto o por otro. De tal manera que los realistas subdividieron su ejército porque no sabían por dónde iba a llegar. San Martín logró llegar a Chile con su ejército prácticamente intacto. Atrás quedaban las inclemencias y los ataques de las patrullas enemigas. Finalmente, 3.500 soldados del ejército de los Andes se encontraron con las fuerzas realistas en la cuesta de Chacabuco, al norte de la ciudad de Santiago de Chile. Cuando San Martín avanza hacia la cuesta de Chacabuco, los realistas están puestos sobre esa serranía y lo ven venir. La maniobra genial de San Martín es dividir sus fuerzas, uno por la cuesta vieja por donde manda O'Higgins y otro por un paso un poco más largo que es la cuesta nueva para agarrar a los realistas por el flanco. En la madrugada del 12 de febrero de 1817 se inició la batalla que sería crucial para el destino sudamericano. Duró 10 horas y fue una victoria absoluta para las fuerzas patriotas. El ejército realista queda completamente derrotado e inicia una retirada en desbandada hacia Santiago. Otra parte del ejército realista se repliega en derrota y se retira hacia el sur de Chile y forma una resistencia en el sur. Pero Santiago cae. Al finalizar los combates el libertador escribió En 24 días hemos hecho la campaña pasamos la cordillera más elevada del globo concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile. Además de calles con su nombre en cada ciudad argentina la obra de San Martín es recordada a lo largo de toda la capital nacional. En las avenidas San Martín Callao Nazca Patrices Argentinas y Libertador y en las calles San Martín Granaderos y Talcahuano. Es el prosarquetín a referencias más numerosas en la toponimia del país. La victoria de Chacabuco permitió la liberación definitiva de Chile. Cuando los patriotas ingresaron triunfantes en Santiago San Martín fue propuesto para gobernador. San Martín entra en Santiago ahí se convoca un cabildo abierto que le ofrece a San Martín el cargo de director supremo. San Martín lo rechaza y lo hace recaer en O'Higgins su colaborador y amigo que era chileno. San Martín queda como comandante en jefe del ejército unido porque se forma un ejército chileno que se une al de los Andes. Tras donar los 10 mil pesos que recibió por premio para que se fundara una biblioteca pública viajó a Buenos Aires. Allí se enteró de las luchas intestinas entre el gobierno porteño y los caudillos provinciales. San Martín debe volver de Chile con su ejército para decidir nuestra lucha política. No volver sería una traición a la paz. Necesitamos ganar la guerra civil. El libertador dijo en esos días El general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. El libertador regresó a Chile y lo sorprendió una derrota en los campos de Cancha Rayada. Cancha Rayada es el efecto de la respuesta española. Por una maniobra nocturna logran una victoria sobre el ejército patriota. Una victoria que no es total por la acción de San Martín que logra rescatar la parte más importante del ejército y replegarla para volver a formar el ejército de nuevo. El 5 de abril San Martín enfrentó en Maipú a los realistas comandados por el general Osorio. Los derrotó y acabó con las fuerzas enemigas en tierra chilena. A partir de entonces cambia la iniciativa. Ahora los patriotas tienen una actitud estratégica ofensiva y el virrey del Perú se ve limitado a una actitud defensiva. La batalla de Maipú incidió en toda la América del Sur no solamente en Chile y en la Argentina. El siguiente desafío era liberar al Perú. Para ello contrató al almirante británico Thomas Alexander Cochrane y una escuadra compuesta por nueve barcos de guerra, 14 mercantes y 11 lanchas cañoneras. Cochrane condujo la escuadra que transportó a la expedición libertadora al Perú y logró el dominio del Pacífico del cual borró prácticamente a los barcos realistas. Cochrane era básicamente un marino británico que buscaba el interés personal y San Martín tenía otros fines. Por eso chocan en determinado momento Cochrane y San Martín. El 8 de septiembre de 1820 el ejército libertador desembarcó en Paracas al sur de Lima. San Martín quiere llegar a Perú y lograr la independencia sin efusión de sangre y quiere que el Perú se declare independiente por convencimiento y sin tener que derrotarlos militarmente. Contaba en que una vez que desembarcara la población peruana se iba a sumar a la causa de la independencia para formar un poderoso ejército peruano pero esto no ocurrió. En inferioridad numérica San Martín envió sus fuerzas a distintos puntos del Perú para debilitar a las tropas adversarias. El regimiento Numancia formado por venezolanos enrolados en el bando realista decidió regresar al bando patriota. El 28 de julio de 1821 se declaró la independencia peruana y San Martín fue proclamado protector del Perú. acepta el gobierno con el título de protector porque quería mantener en su mano el poder político y militar para seguir la guerra que todavía estaba lejos de terminar. Todo lo que es la estructura del primer Perú independiente la hace San Martín como protector del Perú. Propone la creación de escuelas modifica las universidades y la transforma en universidades del Estado crea la biblioteca pública. se preocupó de conservar las reliquias de los incas creó un museo para que nadie se las llevara a Europa dio dignidad al indio desde ese momento por un decreto ya no se le llamaban más indios ni naturales debían ser considerados ciudadanos del Perú. Pero los realistas mantenían un bastión en Quito Ecuador el lugarteniente de Simón Bolívar Antonio José de Sucre pidió asistencia a San Martín quien le envió una división completa de soldados con estos refuerzos Sucre triunfó en Riobamba y Pichincha era preciso que la lucha por la emancipación americana se unificara San Martín y Bolívar se reunieron el 27 de julio de 1822 en Guayaquil Ecuador San Martín le solicitó a Bolívar que le diera apoyo para terminar la guerra de la independencia en el Perú Bolívar le dijo que no podía darle la cantidad de soldados y tropas que necesitaba San Martín sin la autorización de Colombia entonces San Martín le ofrece ser subordinado de Bolívar Bolívar aparentemente le dice que nunca podía ser sus superiores y que son iguales pero San Martín cree entonces ahí sí que el problema es él y que tiene que decidirse a renunciar al mando del Perú para dejarle a Bolívar toda la gloria de finalizar la independencia San Martín renunció a sus cargos en el Perú y emprendió el regreso a Buenos Aires para reencontrarse con su familia advertido de una posible emboscada de sus enemigos internos una tragedia mayor ocurrió mientras postergaba su partida él estaba en Mendoza cuando muere de remedios y justamente no puede llegar a tiempo porque sabía que estaban esperándolo los ribadavianos para detenerlo o matarlo en el camino se encuentra solo con su hija pequeña y sin ningún apoyo en Buenos Aires porque el gobierno de Buenos Aires no le es afecto por el hecho de que San Martín en determinado momento no ha querido dejar de lado la guerra de independencia para apoyar a los porteños en su lucha contra el interior San Martín no quería pelear con sus hermanos y antes que nada y antes que su familia estaba su misión la que había cumplido y no quería manchar junto a su hija Mercedes el 10 de febrero de 1824 el libertador partió a Europa con una misión diplomática tras la queda de Napoleón se forma la Santa Alianza la Santa Alianza era favorable a que España recuperara sus posesiones en América no tenemos que descartar que uno de los motivos que tenía era lograr el reconocimiento por parte de las potencias europeas de la independencia de los nuevos estados que todavía no habían sido reconocidos la definitiva independencia americana no estaba lejos el 9 de diciembre de 1824 el mariscal Sucre derrotó en Junín y Ayacucho al último ejército realista que resistía en el Perú los restos de San Martín fueron repatriados el 12 de octubre de 1880 en su testamento había pedido que su cuerpo fuera depositado en la catedral porteña por falta de espacio permanece en posición vertical en el cenotafio que lo aloja en un ala de la catedral de Buenos Aires tras una breve estadía en Londres y Bélgica en marzo de 1829 intentó regresar a Buenos Aires llega a Buenos Aires y se entera que había estallado nuevamente la guerra civil por la revolución de Lavalle y el fusilamiento de Dorrego y decide mantenerse al margen San Martín permaneció unos meses en Montevideo Juan Lavalle y Manuel Dorrego habían sido sus subordinados en la gesta libertadora luego al ver que los enfrentamientos no se aplacaban volvió a Europa el exilio de San Martín nunca está desprovisto de contacto con el río de la Plata ni de contacto con Chile ni de contacto con Perú San Martín recibía las visitas de cuánto chileno peruano argentino importante iba a Europa quería visitar entre los argentinos Sarmiento Alberti Varela se instaló en una residencia en Francia desde donde siguió con interés los sucesos políticos americanos los años pasaron y ya anciano San Martín se ocupó de algunas tareas de huerta de escribir y de leer evidentemente lo más extraordinario es habernos dado la independencia de estos tres países y haberse retirado como se retiró a un ostracismo silencioso con un gran dolor por su patria y siempre tratando de no crear conflictos entre hermanos sucesos revolucionarios en París hicieron que en marzo de 1848 decidiera mudarse a un lugar más apacible Boulogne-sur-Mer allí se agravó la gastritis que padecía y quedó casi ciego por causa de sus cataratas San Martín en 1844 redacta su último testamento entre las cláusulas del testamento de San Martín está una que es la de cederle al gobernador de Buenos Aires el brigadier Juan Manuel de Rosa el sable corvo que lo acompañó a él en las campañas de independencia por la tarea de Rosas en defensa de la soberanía contra las dos potencias extranjeras y después la otra cláusula que San Martín pide es la que su corazón sea enterrado en Buenos Aires el libertador murió el 17 de agosto de 1850 a los 72 años fue un hombre veraz fue honesto fue desinteresado hay ejemplos de sobra con la renuncia a sueldos y a recompensas y fue leal hacia los suyos pensando en él como padre antes de tomar una decisión seamos gobierno justicia o simples ciudadanos pensar qué diría San Martín de nuestras decisiones de hoy en día el 28 de mayo de 1880 los restos del libertador José de San Martín fueron repatriados a la Argentina en cumplimiento de su deseo al abandonar mi fortuna y mis esperanzas solo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y desde entonces me consagré a la causa de América sus enemigos podrán decir si mis servicios han sido útiles a la Gracias por ver el video.